¡Hey! Yo soy un rico. ¿Qué vas a ver? ¡Qué aparato! ¡Oh! ¡Evo la vida de una coquilita! ¡Aquí encontrado! ¡Siros con pintores! ¡Lo enamoramos! ¡Aquel! ¿Aquel! ¡Aquel! 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 I love watching Scott Dana. It's so good. Yeah. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡No, Henry! ¡Royce! Tú me enamoraste de mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha de mi canción ¡Ay, recházame! Es que puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no me quiero seguir Me matará la tentación Me matará laenta Solo No, no, no Mi mano ¡Gracias!